Es que las políticas públicas vinculadas a proteger la lengua o a hacer más viva nuestra lengua. Todos los gobernantes y todas sus instituciones pues simplemente no les interesa esto y por ende no existe ni una política pública a favor de todas las lenguas indígenas de México. El segundo es que las instituciones que existen, tanto por ejemplo en federales como social, hablamos de Linali a nivel federal, hablamos del CDI a nivel federal, pues simplemente o no tienen presupuesto o las personas que están ahí pues simplemente no están comprometidas con el uso de la lengua. Además de que todos sabemos de que lo utilizan para ir instalando puestos, entonces mayormente en el CDI, entonces es lo que está pasando. Otro punto importante que también hemos notado porque nuestro trabajo se basó en esto es que los estudiantes, los pocos estudiantes indígenas que acceden en la educación superior pues simplemente algo les sucede y comienza una fase como de crítica hasta su propia cultura, hasta su propio pueblo y se vuelven de cierta forma como destructores o detractores o de su propia cultura. Hay muy pocos, hay muy pocos que realmente están comprometidos y pasen de fortalecer su lengua desde la comunidad, la mayoría siempre lo hace con instrumentos externos. Bien, otro del contexto que tenemos aquí muy marcado es la academia. La academia se ha convertido de cierta forma en una depredadora de todas las lenguas originarias a pesar de que ellos tienen acceso a todas las lenguas que están estudiando a toda la traducción de las lenguas y con las tecnologías a las cuales disponibles fácilmente ellos pueden compartirlo al público y que lo que pasa es que se quedan con ellos. Entonces ni en la propia comunidad le regresan todos esos saberes. Entonces esa es la parte académica que también nos vivimos al menos en nuestra lengua. Otro punto importante y algo muy curioso es que los mismos hablantes que defienden la lengua o hacen cosas por su lengua, sus hijos no lo hablan. Es algo contradictorio, sus hijas y sus hijas de esas personas no hablan ni conocen la lengua. Entonces es algo también que nos dimos cuenta. Y finalmente todas las iniciativas que se están promoviendo ahora van encaminadas a corporizar la ley de que hablan, por ejemplo, la literatura o la poesía. ¿Cuántos creen que no ha instituido el INAL y todas las instituciones académicas para premiar literatura indígena? Y particularmente yo concuerdo con Yasnaya sobre que la literatura indígena no existe. Entonces ahí les recomiendo por favor que busquen ese artículo. La literatura indígena no existe por Yasnaya. Está publicado en el país. Y lo que vimos al menos en el Zacoteco es que escogimos un web de un famoso escritor escoteco y lo vimos y nos dimos de cuenta que la literatura está hecha para los que hablan en español. Cuando nosotros hablamos o cuando nosotros tratamos de traducir en Zacoteco lo que él escribió pues simplemente no se parece en nada a lo que quiere transmitir. ¿Por qué? Pues simplemente la literatura está hecha en español, no traducida o mal traducida en lenguas originales. Entonces esa es nuestra percepción, al menos en el Zacoteco. Bien, con todo este contexto nosotros hicimos unas acciones. Estas acciones las venimos haciendo desde hace 10 años. Comenzamos primero con la localización de software libre. Entonces la localización significa llevar todo el tono del programa a otra lengua distinta. Ustedes conocen al navegador Firefox de la Fundación Musila. Entonces nuestro primer trabajo en el 2008 fue tener ese navegador en Zacoteco. Posteriormente nos dimos cuenta que ese navegador solo le servía a personas que tenían acceso a la red. Entonces teníamos que hacer algo para ir a los niños y a las niñas que no tenían acceso a la red. Hicimos la localización de software libre-infantil. Ahora tenemos Wuspe, Wusma, Wustaipi en Zacoteco. ¿Qué significa esto? Que sus programas están en la lengua original, no de los niños y las niñas hablando de la lengua zapoteca. ¿Por qué nos gusta la filosofía del software libre? Porque comparte, de cierta forma, nuestra idea de comunalidad. Compartir, copiar, distribuir e incluso vender. Entonces, y todo lo que hagamos, todas las mejoras que hagamos, lo podemos ir compartiendo. Esto de cierta forma también lo hicimos porque nos dimos cuenta que la mayoría de los proyectos que se hacen desde instituciones, pues son restringidos. Lo hacen algunos cuentos muy buenos que están en una variante de Zacoteco, pues están en un ambiente flash, en donde nadie puede modificarlos. Entonces, si ya existen esos programas, para mí es mucho más fácil ir y llamarlos a mi variante. Pero no lo puedo hacer, ¿por qué? Porque está restringido. La que el código fuente no está abierto. Entonces, por eso utilizamos la filosofía del software libre. Y un poco más, bueno, entendimos también de que no solo ir a crear las herramientas. Había que crear contenido. No sirve de nada si yo abro mi navegador y veo files en Zacoteco, si no encuentro contenido en Zacoteco. Entonces, en estos últimos años nos hemos dado la tarea de crear contenido. Tenemos Tecnoteos.net, que es un videoblog, hago videos hablando de tecnología cada 15 días y todo eso en Zacoteco. Y la mayoría de las cosas que hacemos ahí son tutoriales. También tenemos el Museo del Cuadro en Zacoteco, que es una plataforma web dinámica, en donde tenemos cuatro salas y mostramos las lenguas indígenas de México y las características de nuestra lengua. Y tenemos un blog personal en donde cada viaje, cada comida, cada mescal que tomamos, lo publicamos. Todo escrito en Zacoteco. ¿Esto para qué? Porque queremos vivir en Zacoteco. O sea, estamos en un mundo moderno, en donde ya estamos ligados mucho a la tecnología. No podemos vivir sin la computadora, no podemos vivir sin los móviles. Entonces, queremos romper esa idea de que las lenguas indígenas son del pasado. Y que lo que hicimos fue simplemente llevarlas a la modernidad. Entonces, ahora tranquilamente llego a mi casa, abro mi computadora, quiero navegar en Firefox, abro mi navegador que está en Zacoteco, quiero enviar un mensaje, quiero hablar con mis padres, tomo mi teléfono, Firefox OS que está en Zacoteco. Quiero ver contenido, quiero publicar, quiero hacer cuentos para mis hijas. Entonces, simplemente, ¿cuál? Entonces, esa es la idea de que queremos vivir en Zacoteco. Bien. ¿Cuál ha sido el resultado? Entonces, todo ha sido de que ahora, pues de cierta forma, ya dominamos un poco la tecnología, ya dominamos de cierta forma cómo daba para el software libre y, en teoría, podemos llevar cualquier software disponible en nuestra lengua. Solo necesita cuestión de tiempo. Y el proyecto máximo y el proyecto final, que también les quiero presentar, es este teléfono. Es Fire OS que está localizado en Zacoteco. Todas las instrucciones están en Zacoteco. El correo también está en Zacoteco. Entonces, simplemente hago y, pues, bueno, por ejemplo, aquí, ¿cuál apoyar? ¿A dónde quieres ir? ¿Cuál no? Buscar. ¿Tapdix envió el mensaje? ¿Yo me de vezgo? ¿Quién te llamo? De la viva de vezgo que está entrando en la llamada. Entonces, la intención de eso, pues, simplemente, es, pues, simplemente, demostrar que el Zacoteco, pues, es último. No lo podemos llevar a cualquier tipo de tecnología. Bien. Y, ah, una de las, ah, y finalmente, eh, un poco para, eh, no le llamaría burlar, o sea, un poco de, ah, de, ah, de, ah, de contraponía, no esta parte de que la literatura indígena, al menos el Zacoteco existe, hemos creado un nuevo proyecto que se llama Conema Poético, ah, y esto, básicamente, significa que, con ayuda de la computadora, pues, ella nos crea la poesía, ¿no? Entonces, ustedes van a ver, bueno, lo han puesto en el escala, así lo leen, lo leen más personas, ¿no? Y, y, básicamente, ¿qué significa? Significa tener una base de datos, como ustedes saben, lo más importante en una lengua es que tengamos nuestro vocabulario, una lista de palabras de nuestra lengua. Eso lo metemos a, 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 a un, a un procesador de cálculos, puede ser Excel, regularmente yo me entiendo más por software libre, como es el OpenOffice. Y, simplemente, utilizo una función que se llama elegir aleatoriamente, ¿no? Entonces, elijo aleatoriamente, y aquí lo que voy a mostrar es una matriz, una matriz que, básicamente, consiste en seis columnas y seis filas, que, básicamente, es como el, el, la métrica del documento, ¿no? Después, cierro mis ojos muy fuerte, ¿no? Hay un, hay un elemento que se llama Fosifuema, y, básicamente, significa que, cuando cierran los ojos, hasta cuando ves esas lucecitas, ¿no? Veo las lucecitas, hago los ojos, y las primeras palabras que voy, que voy viendo, esas las voy a escuchar, y, al final, lo que hago es, voy con las palabras, pues, poco aquí, corto aquí, pego aquí, llego aquí, y el resultado, pues, simplemente, es esto. Chaz, chaz, ves, ye, panguay, chumpi, ven allá. Básicamente, significa, en, 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 en literal español, paso a paso, a, llama a la mañana, a, ¿dónde te fuiste? viste la luna de allá y así entonces todos estos poemas están hechos con la ayuda de la computadora y sin la falta ser protagonistas comparamos con uno del mismo autor que les menciona pues simplemente la siguiente es es igual, probablemente le entiendan más a este, mis compañeros Carlos Zapoteco, que si yo les diera el poema escrito para españolismo, para castellano bien, entonces toda la información que ustedes quieran tener por favor vayan a tecnoeddias.net y más sobre mi trabajo también pueden ir a esta página poniéndole diagonal y en la parte de están nuestros manifiestos, y estos manifiestos básicamente consiste en siete principios o siete puntos el primero es que todo es Zapoteco nuestro trabajo tiene que ser todo es Zapoteco la utilización de otras lenguas tiene que ser utilizada en caso necesario si hoy tenía que haber un Zapoteco no, pero por cierto motivo es que yo no sé pero el primer principio todo es Zapoteco el segundo principio el Zapoteco es una lengua viva y útil tercer principio todo lo que hacemos todo lo que hacemos los productos las herramientas van dirigidos a cubrir una demanda del Zapoteco no una demanda de otras lenguas si lo que hacemos va para la gente que a la Zapoteco entonces sirve nunca vamos a hacer cosas que sirvan para otras lenguas entonces tercer principio cuarto principio la tecnología es básica para hacer todo nuestro trabajo quinto principio todo tiene que estar en licencia libre nada tiene que estar restringido todo tiene que estar abierto al público y con licencia libre séptimo y último principio si nosotros hackeamos o sustraemos de alguien de lingüistas todas sus transcripciones es nuestra obligación y nuestro deber publicarlas para cubrir entonces esos son los siete principios y lo pueden ver en el manifiesto que tenemos ahí en deconadias.net diagonal Shab Shab significa pensamiento y yo recuerdo esto muchas gracias